La actividad del volcán Popocatépetl ha disminuido significativamente. Hoy se celebra el Día Mundial de la Dona. Nidia Navarro reafirmó su posicionamiento para la gubernatura. Eduardo Rivera pide que se respeten las normas y leyes. Muere segunda víctima en explosión de San Pedro Cholula. Más allá lo agradecen las verduras. Más allá la puta madre. Más allá la puta madre. Vámonos. Dos hombres se subieron a una unidad de la ruta 30 y a la altura de la gran avenida y 14 Poniente se sentaron por unos segundos, pero repentinamente se levantaron de sus asientos y sacando armas de fuego amagaron a los pasajeros para comenzar a quitarle sus pertenencias de valor, como celulares y carteras. Uno de los rateros que se quedó al frente le exigió el dinero de la cuenta del día al chofer, pero este puso resistencia y forcejeó con el ladrón quien pudo accionar su arma y lo hirió en una pierna. La unidad asaltada cuenta con cámaras de videovigilancia, por lo que los rostros de los responsables fueron captados y difundidos en redes sociales. Unidad del ejército de comunicación para el… ¡Lo vende, shaquer! Mira tu hijo de puta madre para ver hijos de las chingadas, lo vas a cargar las chingadas. ¡Suscríbete al canal! 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 Sin duda, un gran postre. Cambiando de tema, en rueda de prensa, la senadora por parte del PAN, Nidia Navarro, reafirmó su posicionamiento para buscar una alianza en busca de la candidatura en 2024 para la gubernatura de Puebla. Empiezan a salir. Hoy, de manera mucho más abierta, franca y confiada, decirles que estoy buscando la candidatura por una alianza, porque no es ser candidato, es ser competitivo, es ganar y es tener un proyecto para la ciudadanía. Entonces, sigo recorriendo el Estado, por supuesto que tengo toda la intención, no solo de ser candidata, sino de ser gobernadora. Me parece que la ciudadanía nos quedamos con este sentimiento que dejó Marta Erika al final del día, nuestra primera mujer gobernadora. Y me hace mucha ilusión presentarle un proyecto a Puebla que hable de una candidata y de una gobernadora que, por supuesto, quiero ser yo. Lamentable, muere la segunda víctima de la explosión en San Pedro, Cholula. Aquí la información. Víctor Alfonso, de 37 años, se convirtió en la segunda víctima mortal de la explosión registrada el pasado lunes en el encierro de camiones del transporte público en San Pedro, Cholula. Así lo confirmaron fuentes oficiales, las cuales señalaron que Víctor tenía quemaduras de tercer grado en el 90% de la superficie corporal. Víctor Alfonso estaba internado en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud, en donde ayer acudió el personal de la Fiscalía General del Estado a hacer el levantamiento del cuerpo. Hay que recordar que el día de la explosión, las llamas provocaron la muerte inmediata de otra persona identificada como César Antonio, de 35 años de edad. Hasta el momento los dueños del predio se encuentran prófugos, mientras que las autoridades municipales aún investigan los permisos del predio, pues no contaban con autorización para almacenar contenedores con diésel. El presidente municipal Eduardo Rivera señaló que ante la aparición de bardas pintadas con el nombre del regidor Manolo Herrera, pide que se respeten las normas y leyes. La campaña política sería el primero en que aquel que se pase de la raya se va de la administración. Ya no va a permitir que la institución pública, que es el gobierno de la ciudad, se maneje para aprovecharse de un beneficio político partidista. Eso no lo vamos a permitir, no va dentro de mis principios ni de mis valores, además la ley lo pena, y si queremos represtigiar la política, insisto, respetemos las normas, respetemos las leyes, respetemos el uso de los recursos públicos. Los recursos públicos que maneja el gobierno son de toda la sociedad, no de una persona, no de un partido político. Entonces seré muy exigente, lo he platicado con todo el gabinete. De los regidores también, por supuesto, estaremos muy al tanto de que así sea. Tienen también la misma obligación, y no he platicado con cada uno de ellos sobre sus aspiraciones o no. Sería importante que en su caso se le preguntara al regidor Manolo Herrera, de quien aludes al respecto de algún tema también de bardas, que fije también una postura respecto a esta misma situación que comentas. Y la otra pregunta. Pues como les decía, empiezan a levantar la mano. Cambiando de tema, estos municipios de Puebla quieren ser pueblos mágicos. Solo uno lo logrará. Aquí la información. Aunque hay siete municipios poblanos disputándose el título de Pueblo Mágico, solo uno de ellos podrá obtener el distintivo este año, señaló la titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de Puebla, Marta Teresa Ornelas. En la entrevista, la funcionaria dio a conocer que los municipios de Tecali de Herrera, Huejotzingo, Teciutlán, Zapotitlán Salinas y Zúcar de Matamoros, Zacapuáxtla y Tepeyahualco fueron los únicos que armaron sus expedientes para ser incluidos en el catálogo de Pueblos Mágicos a nivel nacional. Refirió que la documentación será presentada por la dependencia estatal ante las oficinas de la Secretaría de Turismo Federal el día de mañana. Ornelas Guerrero detalló que según los lineamientos del programa, los ayuntamientos interesados en que sus territorios sean incluidos en este catálogo deben de cumplir con una serie de requisitos como son contar con un patrimonio cultural y gastronómico propio, así como de infraestructura y planeación urbana adecuada, entre otros factores. La secretaria precisó que aunque siete demarcaciones desean ser incluidas en ese listado, solo una de ellas será elegida por la dependencia federal. Pues bueno, sin duda Puebla está lleno de pueblos mágicos. Llega el momento de ir a nuestra primera pausa comercial, no se mueva porque aún tenemos mucha información. Recuerde que estamos completamente en vivo. Déjenos sus comentarios, los estamos leyendo y muy importante, ayúdenos, ayúdenos a compartir. Ya regresamos con más aquí a Televín Noticias. En Hospital La Paz nos seguimos renovando para ofrecer la mejor atención y cuidar la calidad de su salud. Contamos con personal capacitado, médicos profesionales y nuestras áreas especializadas en diferentes ramas de la salud. Hospital La Paz, más de 50 años de servicio nos respaldan. Reforma Sur 92, Colonia La Paz, 222-248-2710. Trasfondo, con Víctor Hugo Escobar. A un público que está ávido de conocimientos, a un público que está ávido de saber más. Solo aquí a través de Televín, la información precisa de los sucesos que marcaron la historia. Trasfondo, donde las ideas son las protagonistas. Todos los martes, 8 de la noche. ¿Quieres que tus eventos sean inolvidables? Blanco y Negro te brinda la mejor infraestructura y tecnología para que tu evento sea un éxito. Baila ritmo de la mejor música y canta tus canciones favoritas con nosotros. Contáctanos al 2215-9775-99 y recuerda que con Blanco y Negro, tú eres la estrella. Ya regresamos con más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos con lo viral. No es muy agradable. Ahora sale a la luz el video de un sujeto matando a un gato. Esto en calles de la colonia Miraflores, en Tlanepantla, Estado de México. El sujeto fue detenido y aseguró que lo hizo porque el gatito se comió a sus pájaros. Los hechos ocurrieron el año pasado. ¡Qué barbaridad! De verdad que las imágenes son impactantes. Un enfermo que debería de pagar. Cambiando de tema. De enero a la fecha han presentado 79 denuncias por maltrato animal. Esto aquí en Puebla. El fiscal general del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, señaló que la institución da resultados en investigaciones de delitos cometidos contra los animales. Ejemplificó que en 2022 se logró la primera sentencia que fue paradigmática con tres años y ocho meses de prisión contra el imputado, así como 187 días de salario mínimo como reparación del daño por haber privado de la vida a un perro llamado Quimbo. Detalló el titular de la Fiscalía en rueda de prensa que de enero de 2023 a la fecha se han registrado 79 denuncias por hechos de maltrato o crueldad como abandono, envenenamiento, golpes, lesiones, atropellamiento, entre otros. También recordó que a partir de 2020 la Fiscalía ha creado dos unidades especializadas para investigar delitos contra los animales, integradas en las Fiscalías de Investigación Metropolitana y Regional. Llegó el momento de ir a nuestra segunda pausa comercial, no se mueva, ya regresamos con más. En Instituto de Gante, hoy más que nunca estamos comprometidos con la enseñanza de calidad para cada uno de nuestros alumnos y estamos abiertos a todas las posibilidades de enseñanza que nos requieren los cambios constantes de la actualidad. Somos una institución educativa con mentalidad positiva, eficiente, innovadora y de propuesta. Contamos con un equipo de profesores capacitados en cada una de las áreas de kinder, primaria y secundaria que logran transmitir el conocimiento y los valores, herramientas que son indispensables en la vida de los estudiantes. Nuestro instituto es socialmente responsable y es por ello que en estos tiempos cumplimos una a una las medidas de salud para cuidar de nuestros colaboradores, nuestro alumnado y por ende las familias de cada uno de ellos. Instituto de Gante, Avenida Reforma Sur 5507, teléfono 222-230-1003 y 222-688-5580. Instituto de Gante, más de 40 años formando a los profesionistas del futuro. Centro Comercial Galería Las Ánimas Es una plaza segura, limpia y tiene una certificación libre de humo. La zona de fast food es amplia y cuenta con un estacionamiento 100% seguro. Cuando visites Galería Las Ánimas encontrarás 180 locales comerciales, entre ellos La Comer, así también restaurantes, cafetería, autolavado, banco, casino y hasta gasolinería. Todo lo encuentras en Galería Las Ánimas. Estamos ubicados en Boulevard Atlisco 3156, Ex Hacienda Las Ánimas, Puebla, Puebla. Locales disponibles para tu negocio o empresa. Comunícate a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Centro Comercial Galería Las Ánimas. La noticia se genera día a día y en Televín Noticias nuestro principal objetivo es mantenerte informado. No venimos a cambiar el mundo, venimos a entender el nuevo mundo. Esto no fue un simulacro anoche. Queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros ser tu voz. Actividad del volcán Popocatépetl. Televín Noticias, lunes a viernes 7 de la noche a través de Televín. Padres de familia de la Escuela Secundaria Federalizada Número 80, Cuauhtémoc, en los Reyes La Paz del Estado de México, encaran y exigen a los directivos mayor seguridad ante los hechos ocurridos ayer. Esto cuando un alumno disparó al interior del plantel. El contexto, el alumno de tan solo 13 años buscaba matar a su profesor de matemáticas por haberlo reprobado. Muy lamentablemente hirió al conserje, no logró su cometido con el profesor de matemáticas. Ahora los padres, pues bueno, piden mayor seguridad. ¡Qué barbaridad! Ya quedó bien informado, pero antes de despedirnos, quiero invitarlos a que el próximo lunes, lunes 5 de junio, en punto de las 7 de la noche, vamos a estar completamente en vivo a través de Televín en Chevrolet Peregrina Centro. Así que los esperamos, recuerden, próximo lunes 7 de la noche en Chevrolet Peregrina Centro. Allá nos vemos. Ya quedó bien informado, muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que el próximo lunes tenemos una cita en punto de las 7 de la noche. No me quiero despedir sin antes recomendarlos. Se sabe que nos sigan en todas nuestras redes sociales Televín MX, así también que siga la programación que tenemos preparada para usted de lunes a sábado. Nuestra página www.televín.com.mx Comunique a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Recuerden que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros ser tu voz. Soy Luis Cova, que tenga una excelente noche, un excelente fin de semana. Cuídese mucho, todo con medida, nada con exceso. Muy buena noche. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.